Otro desenfrenado Pecho que arremolina viento y dolor Macho Arden llamas de espera tu corazón Lluvia de flores muertas riegan tu voz Perros mordiendo el cebo de tu interior Rejas partiendo melga en tu corazón Macho El fuego de mil soles te han de caldear Toparás al invierno sin recular El brillo de tus ojos hace pensar Que no hay fuerza que oblige mirar atrás Macho Dame gaucho tu mano quiero sentir El calor de tu callo sangrando amor Quiero latir tu pulso de luchador Y mojar mis pupilas con tu sudor Macho No hay fuerza que admira No hay fuerza que abriu No hay fuerza que tu corazón Que no hay fuerza que debes No hay fuerza que abriu No hay fuerza que abriu En el agua